Este es el poderosísimo Vamos a darle un poco de cariño, de amor Para que se vea Chulón ¿Qué onda banda? Bienvenidos a un nuevo video ¿Qué onda banda? Bienvenidos a un nuevo video En este video les vamos a pintar La parte de enfrente a un Chevy C2 Ahorita vamos a estar pintándole algunos detallitos Así que suscríbanse Denle manita arriba Bueno, materiales que vamos a ocupar Desengrasante Toalla de microfibra Vamos a pasar una lija del 240 Lija del 240 Después una lija del 1000 Limpiamos y vamos a pintarle con un negro brillante Con negro brillante Necesitamos cinta Y papel Periódico Del que sea De la masa es para empapelar Vamos a pintar toda esta parte de enfrente Y donde van los neblineros Como pueden ver ya está Ya está cuarteada Ya se le está cayendo Vamos a lijar primero con la lija del 240 Para matar todos estos bordes También acá adentro También de este lado Después lija del 1000 Ya de ahí pintamos Primera capa Ya recuerden que es brizada Y ya después le vamos aumentando Primero le quitamos el emblema Para que no lo manchemos Bueno pues Acompáñenme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!